Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer Sálvame de la oscuridad Él no tiene nada que ver ahí Yo creo que vas a tener que buscar por otro lado Mira, no tengo tiempo ahorita No, espérate, sí tienes tiempo Miguel, no te estoy hablando de tonterías, ¿ok? No estoy hablando de qué ropa está de moda Te estoy hablando de algo muy serio De la lógica Mira, yo no... Yo no quiero saber nada, Esteban, ¿ok? Si quieres andar con él Y piensas que él es tu gran amor Adelante, que tengas mucho esfuerzo No, no, espérate, espérate ¿Tú? ¿Tú no querías que yo estuviera cerca de él? ¿Que ya no te importa o qué? No Lupita, ¿podemos hablar? Bueno Sí Hola Para mí está muerta No existe, no existe Ay, ya, mía Te tienes que ocupar de las cosas importantes Te vi, ¿eh? Sí, ya Aguas Acá Paz ¡Gracias! ¡Vos! ¿Qué, ahora le tengo que gritar este man que me vas a violar o qué? ¿Por qué me ves? Nada. Oye, felicidades por los videos, ¿eh? Muy bien. Digo, me extrañó completamente de ti, pero muy bien. Pues para tu información, chavrito, me importa un plátano lo que tú pienses, ¿ok? Si te gustó o no, te pareció bien o no, me vale. Me cae que eres bien ordinaria, ¿eh? Ay, eso lo digo yo, ya se te pegó. ¿Sabes por qué soy así contigo? ¿Por qué? Digo, ¿no te vas a dar cuenta? Porque te odio, porque para mí tú no existes. Mira, si no existiera para ti, no me estarías hablando, ¿cómo la ves? ¿Ah, tú crees? Sí. El que me está hablando eres tú, amigo. ¡Me fuiste hablando! Mira, ¿qué agarrar? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿qué están sordos o qué? Les pregunté qué estaba pasando. Pregúntale a este narco que me está molestando como siempre. A ver, Miguel, estoy disparando en la explicación. ¿Qué te importa, güey? ¿Qué? Me importa porque mía es mía. ¿De qué te ríes? No, de nada. ¿Cómo? ¿Mía es qué? ¿Mía es...? Ay, Giovanni. Boyita, ¿por qué me rechazas, eh? No, es que sabes que estaba viendo que te juro... Sentí como que se me metía el rimel así al ojo hace rato. Horrible. Pues no te vayas a picar un ojo si quieres te lo detengo. Ay, no. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo.